¡Suscríbete al canal! 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 absoluto, de acuerdo a esta arrancada, de acuerdo a esta arrancada, vamos a ver esta cita, querido Oscarito, entre el Camaro Rojo, que lo hemos visto poco, poco participación, mano recorso es la cuarta, es el modo, es el Camaro Rojo contra el Turo, también color rojo, el Camaro de Angelillo, es el Turo del Angelillo, vamos a ver, todo listo, se prepara nuestro director, hay dos clubes aquí, son de diferentes clubes ellos, está bueno este agarrón, ya se vinieron aquí los seguidores de ambos clubes, porque este sí les interesa, ahí a la arranca, se está yendo adelante, Turo, Angelillo está reciclando, el modo, el modo seguramente le metió el nitro y dejó atrás al Turo, en rojo todo listo, Banderas vía, Banderas en rojo, vamos a ver quién arranca primero, a la distancia 40 que se la lleva, el negro, el negro, el negro, se la está llevando en ese momento, se empieza a revolucionar el 18, el negro, el 19, se está metiendo al 18, efectivamente.